Sí, uno de esos partidos que apetece, que uno cuando no tiene opciones de jugarlos, pues los echa de menos y que cuando ahora pues tiene la oportunidad de volver a un estadio como ese, pues la verdad es que ilusiona. No, yo creo que los chicos lo han dicho bien en la rueda de prensa que han tenido. Si pensáramos que eso es así, no es que no iríamos allí, no jugaríamos a fútbol. Bueno, evidentemente es un partido muy difícil, sin ninguna duda de los más difíciles. Prueba ellos que nadie ha puntuado todavía allí, pero no podemos pensar de antemano que lo único que cabe es la derrota. Sabemos que tenemos menos posibilidades que en otros campos, pero vamos a intentar como no puntuar. Como entrenador, que no tiene la misma visión que un aficionado o un periodista, ¿realmente cómo se le puede meter bueno este Barcelona? Al final sí que es verdad que partes de, como ya digo que algunos chicos han dicho, tú tienes que hacer un gran partido y esperar que ellos no lo hagan. Esa es la primera de las premisas. Si ellos hacen un gran partido, no nosotros, prácticamente nadie tiene opciones contra el Barça. Entonces lo que hay que hacer es intentar minimizar lo que ellos son, que son mucho, y luego intentar jugar nuestras bazas. Al final todo pasa lógicamente por defender muy bien y las oportunidades que tienes, que en general no se pueden tener muchas, pues intentar ser muy efectivo. Pero ya digo que es muy fácil en la práctica o decirlo, pero luego lógicamente trasladarlo al campo es mucho más complicado. ¿Y si lo pusieron con el Real Madrid ayuda a la hora de cómo funcionar a los jugadores? No, o sea, al final yo siempre digo lo mismo, ya no es por otros rivales y demás. Al final los jugadores, afortunadamente ellos se ven preparados para competir y todos tienen cierta experiencia de haber sacado buenos resultados en campos grandes. Lo que pasa es que son los primeros que saben la dificultad. Pero eso no quita, ya digo, que estemos con la ilusión de pensar que por qué no, alguna vez en esos campos, uno a lo largo de su carrera puntúa, gana, pues bueno, uno va con la ilusión de pensar que teniendo que hacer muy bien las cosas, pero que siempre tienes tus opciones. ¿Y por eso es un partido muy estimulante, muy bonito, porque jugamos sin miedo? Yo creo que jugarlo, sinceramente, como todos. A mí no me gusta distinguir rivales, pese a la grandeza de este. Pero creo que la mentalidad y, pues como los entrenamientos, siempre digo lo mismo, si entrenamos mejor o más, o jugamos más, o corremos más determinados partidos, es que nos estamos equivocando los otros. Creo que hay que hacer como en todos, dejárselo todo y, bueno, ya digo, y apurar las opciones que tengamos de sacar un buen resultado. Claro, lo que sí que has pensado es que Van Dess y Messi pudieran estar lesionados o algo, una semanita más. Bueno, a lo mejor deportivamente no es lo mejor que se recuperen contra nosotros, pero yo como entrenador y sobre todo como persona me alegro que se recuperen todos los jugadores de una lesión. Y no me preocupa, en especial, son dos extraordinarios futbolistas y me alegro por ellos que ya estén en condiciones. La verdad es que no es una cosa que preferiría que no estuvieran, personalmente me da igual. Creo que el Barça es igual de bueno o a lo mejor es un poquito menos bueno, pero son tan buenos que no necesariamente la recuperación de Valdez o Messi les convierten en más peligrosos. Y yo ya digo, como entrenador, me alegro que ningún jugador esté lesionado, así que me alegro por ellos que se hayan recuperado. Yo creo que lo que conocemos a Messi como aficionados desde fuera, lógicamente, es un jugador que le encanta jugar siempre que puede y le gusta jugar todos los minutos. No lo sé, depende de cómo lo encuentren al final, pero sí que pienso que puede tener sus minutos. Otra cosa es que después de un parón tan grande vaya a jugar de inicio, eso no lo creería. Pero sí que le veo con la posibilidad de ir convocado y que en un momento dado salga, con independencia del resultado. Aunque solo sea para coger minutos y a coger sensaciones, sí que lo veo jugando. Si luego no viene, bueno, lógicamente tenemos previsto todo, tanto que él esté como que no. Tampoco cambia tanto. ¿El Barça de Martino es más asequible que el de Martino al equipo? No, yo lo veo igual de bueno. Es que estamos hablando de un equipo que ha empatado un partido, que ha perdido otro, pero que lleva una barbaridad de puntos a casi mitad de vuelta. Yo creo que es el mismo equipo y encima con el mérito añadido de que el mejor jugador que tienen les ha faltado durante un tiempo. Yo creo que este Barça sigue siendo un equipo extraordinario. La clave, lógicamente, es que vayan pasando los minutos y que ellos no encuentren el gol. Sí, pero uno no ve tan sencillo aguantar 90 minutos sin encajar un gol en el Nou Camp. Creo que al final nosotros estamos obligados a intentar ser valientes e intentar buscar la portería. Si uno piensa que el 0-0 no sirve, claro, como servirnos no sirve, pero no es fácil no encajar ahí. Hasta ahora todos los equipos que han pasado han encajado. Tienen muchas variantes, son 90 minutos, es muy difícil pensar en un 0-0. ¿Que luego se puede dar? Se puede dar, claro. Pero creo que si queremos sacar algo no podemos pensar solo en defender un resultado, sino que tenemos que intentar ir a por algo más. ¿Han puestos a elegir un momento en que hay que visitar el Barça, el Juego, el Juego, el Juego, el Juego, el Juego, el Juego? No, desde el punto de vista deportivo son un equipo tan extraordinario que el haber parado unos días y demás a nivel de lo que es el grupo, que hayan venido con algunos días más allí en sus países y demás, yo creo que no les quita ningún tipo de dinamismo. Y ellos además saben que esta liga, la liga en España, se puede resolver por pocos puntos. Le van a conceder la misma importancia a estos tres que a cualquiera, con lo cual no creo que vaya a ser más fácil y mucho menos, o menos difícil, porque está claro que fácil es algo que jugando contra el Barça no existe. ¿Y tu equipo cómo está en el momento? ¿El equipo fue mejor en el resultado? Yo el equipo lo veo muy similar a lo que ha sido desde el principio. Entrenan bien, llega la hora de competir y compiten bien, y hay veces que porque juegas mejor, porque cometes pequeños fallos, sacas unos resultados, sacas otros, pero yo el equipo lo veo en una línea muy similar. Lo que sí que es cierto es que el último mes, a nivel de resultados, ha sido un mes difícil, pero a nivel de ánimo y de situación del equipo, yo lo veo exactamente igual de bien. ¿Se ha fundado? ¿Está para el club? Sí, lo que tuvo es lo que hemos pasado un montón estos días, que le han pasado un síndrome de estos catarrales sin más importancia. Sí, 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 sí. El resto del grupo ocurrió lo que habíamos dicho, que a Lombán y Manu la Navidad les iba a dar tiempo para ponerse en condiciones y ya lo están. ¿Es a David a Lombán? ¿Para jugar ya de inicio? Sí, 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 perfectamente. Igual que Manuel Morales, están ya perfectamente. Yo quería preguntarte también si el hecho de que vosotros lleváis preparando el partido desde el sábado, mientras que ellos, entre el partido, Benéfico, la selección catalana, llegaron ayer todos, yo he escuchado alguna cosa de prensa y es que no mencionan la lencia, les preguntan, ayer duro 20 minutos la vuelta sin esta, y les preguntan, ¿para qué quiero Madrid? ¿Más específico? ¿Eso puede dar una mínima ventaja? No, yo creo que no. Yo no lo creo. Yo creo que no. Estamos hablando de jugadores que además de ser muy buenos son muy profesionales. Uno no está ahí solo porque juega bien a fútbol, está ahí entre otras cosas porque quiere su profesión, porque en que hayan tenido algunos días más sin entrenar no han estado de fiesta, sino que han estado con su trabajo, me refiero que yo creo que no. Y es un equipo además que lo ha demostrado siempre, se conecta muy rápido, no tengo ninguna duda de que ellos van a jugar el partido con la misma intensidad que cualquier otro. ¿Y te llevas, Víctor Jamal Martínez, si lo ocurre con una cosa que no suceda, pues tranquilos, ¿no? Confiáis en él, ¿no? Sí, una de las buenas cosas que ha tenido el crecimiento del club es que el filial, que lleva haciendo dos años extraordinarios, también ha crecido a nivel de calidad de la plantilla y ahora tiene dos buenos porteros, con lo cual estamos muy tranquilos, porque si ocurriese un accidente que no queremos, estamos muy tranquilos que Marc está más que preparado para competir. ¿Tiene buenas experiencias? Sí, es más fácil tener las malas, pero yo he tenido alguna buena. Con el Valencia yo creo que empatamos dos años y con el Atlético de Madrid perdimos, con el Getafe también perdimos, pero bueno, es que eso tampoco es tan difícil perder, ¿no? Pero sí, con el Valencia sí que hicimos buenos partidos y estuvimos incluso cerca de ganar. Sí que le he tenido la suerte de estar en años que le hemos ganado en casa, tanto con el Valencia como con el Atlético de Madrid le ganamos en casa, pero allí en el Nou Camp no hemos ganado nunca. ¿Sabéis que íbamos a recurrir la tarjeta de Coro o el señor de la República? Yo creo que era difícilmente recurrible, sinceramente, después de ver las imágenes. Se hizo todo y se preparó el recurso y antes de presentar el club me preguntó que qué hacíamos. Y yo creo que con buen criterio optamos por no presentarlo. Primero porque yo creo que no le van a quitar, pero aunque lo hubiesen quitado, corríamos el riesgo de una quinta tarjeta ahora en Barcelona y perderlo a él, a Manu. Y cualquier accidente que pudiera haber por el camino, presentarnos ante el Sevilla sin delanteros. Entonces yo creo que hicimos bien en no presentarlo y así nos garantizamos que por lo menos Coro ya tenemos un delantero asegurado para el día del Sevilla. Cosa que de otra forma podría ocurrir no tener casi delanteros. Hablando de recursos, hablando de posibilidad de jugar uno u otro partido en otro partido, ¿le vías en el Camp Nou, no a Botilla que busque la misma tarjeta porque no podrá jugar la semana siguiente por contrato con el Sevilla? Yo soy de los que prefiero no decir nada porque basta que digas algo para que le saquen dos. Entonces ese es el problema. Al final el Barça te lleva tan al límite. Nosotros somos un equipo que es algo que no lo digo por este partido, lo digo en general que me molesta. Hemos pasado de ser un equipo el más limpio de los más limpios de segunda división y siendo prácticamente un bloque muy parecido y jugamos de la misma forma, resulta que ahora somos de los más duros de la liga. Creo que en ese sentido no estamos siendo bien tratados. Nos sacan tarjetas de más. Que un jugador como Coro esté con lo que recibe Ferran, que esté con un partido de sanción por cinco amarillas, es sorprendente. Pero por eso digo que desde luego no le voy a decir a Botilla fuerza ni mucho menos porque el partido le va a llevar muchas veces al límite y el Barcelona con los jugadores que tiene ya bastante te va a exponer como para tomar el riesgo de que le saquen una amarilla en el minuto 60 y que tenga que jugar 30 minutos con una amarilla. Si llega al final, bueno, pues ya veremos. Tontos tampoco queremos ser. Míster, después del partido anterior a la de aquí en casa y con esa sensación tan amarga que nos quedó a todos, te atreviste a decir en el final de la rueda de prensa que no te ha preocupado la clasificación que a tu juicio en el ente lo vas a dar a todos clasificatorios. ¿Lo tienes tan claro? Yo sí, yo sí. Lo tengo claro. Lo dije el año pasado y lo vuelvo a decir esto. Soy optimista, pero también intento ser optimista desde el realismo. Creo que tenemos, y viéndoles el día a día, a mí me da mucha tranquilidad porque creo que tenemos equipo y plantilla para, no con suficiencia, pero sí salvarnos tranquilamente. Entonces eso a mí me da tranquilidad al verlos entrenar cada día, al verlos competir. Me da para eso. Que luego ha habido accidentes que nos han dejado muy fastidiados. Venimos de dos partidos como el Levante del Málaga que nos han dejado mal cuerpo. Bueno, pero es que esto es la primera división. Yo entiendo que lo normal en primera a día de hoy, dentro del crecimiento que esperemos que el club tenga en el futuro, pero a día de hoy es perder más partidos de los que vas a ganar. Veníamos acostumbrados afortunadamente a ganar más de los que perdíamos, pero es que estábamos en segunda. Y esa mentalidad tenemos que quitárnosla. Esa sensación de decir, no, es que se ha perdido la fortaleza del Martínez Valero. Claro, es que estamos en primera división. Es que ganar puntos en primera división no tiene nada que ver con ganar puntos en segunda. Y creo que todos debemos darnos cuenta de la dificultad tan extrema que tiene la categoría. Que si crecemos, ojalá en el futuro como club, podemos pasar a ser otra cosa. Ya se verá. Pero a día de hoy, nuestro sino va a ser sufrir todos los partidos. Otra cosa es que yo tengo confianza en el equipo y que soy el primero que está convencido que esto lo llevaremos a buen puerto. No, no tengo ninguna información de nada. Y la que tengo es privada. Pero que no, no, no ha habido. Si hubiese habido alguna novedad, lógicamente ya tendríamos alguna cosa. No ha habido ninguna novedad. Lo que sí que sé que hay es mucho trabajo por parte de la Comisión Deportiva. Pero novedades como tales no ha habido. No, no, de los que tenemos aquí nuestros, me remito a lo que dije antes de Navidad. A mí nadie me ha transmitido el que quiere irse. Si lo han transmitido, ya digo, al club o sus agentes, alguno lo ha transmitido, lo desconozco. Pero a mí ningún jugador me ha hecho que se quiere ir. ¿Nos vas a hacer un petición pegando los detalles a una prensa? No, 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 no. A la Comisión sí que te gustaría hacer un regalito en el domingo. Sí, además tengo entendido que se va a desplazar bastante gente. Yo creo que lo primero es desearles que vayan tranquilos, que tengan un buen viaje. La hora permite una vuelta tranquila. Pero sí que queremos que se sientan orgullosos del equipo. Al final, yo creo que es lo que ellos llevan, por lo menos yo el año y medio que estoy aquí, creo que están orgullosos de su equipo. Tanto el año pasado como este año. Yo siempre digo lo mismo. Es curioso, hemos sacado partidos aquí en casa perdiendo más de los que hemos ganado y el equipo siempre ha sido despedido con un aplauso de la votación de la gente. Yo creo que eso es lo que refleja que la gente sabe que su equipo se lo deja todo en cada partido. Y lo único que les garantizamos que ahora el domingo es que va a volver a ocurrir. Gracias. Gracias.